Lo he logrado, por fin lo logre He terminado el semestre y sigo joya Bien, ya que logré acabar el semestre último que me faltaba Por fin tendré más tiempo quizás para hacer videos o algo así Ahora quiero también explicar algunas cosas que, aparte del semestre También fueron causa de que tardara en subir algún video Así como algunas cosas que pienso agregar También en que omitiré quizás algunas explicaciones más Primero que nada, ¿por qué tardé en subir videos? Simple, como ya dije, el semestre que tuve fue muy difícil y en línea no ayuda mucho Pero aparte de esto, la otra causa es que tenía que tomarme un rato En pensar y tranquilizarme ya que en los primeros meses del año Los videos que subí no les iban muy bien y en especial Son los videos con la temática de Iceberg Ya que recibí muchas críticas como de mi voz Algunos datos que no dije o que no sabía Más de lo que busqué y de un sujeto que solo jodía Jodía con que mi voz era molesta Por eso es que a partir de esos videos Dudo mucho que use de nuevo mi voz para hacer algún video futuro Aparte de estos videos de Icebergs También videos como la intro de Megaman X estilo Yoyos O el de Cero Viejo Sabroso me afectaron Cuando algún video tiene alguna polémica o algo No me da ganas de volverlo a ver al menos unos segundos Para ver el número de me gusta que tiene Y por último lo que terminó de desanimarme fue ver en un grupo de Facebook Que empieza con N y termina en día Alguien subió una imagen de un Iceberg sarcástico En el cual también era una crítica para mi También leí en esa publicación sobre algunas cosas que les molestaba a algunos Así que con todo esto tome algunas decisiones No haré quizás videos que duren tanto tiempo Al menos que sean recopilatorios Pero los demás videos futuros y dependiendo de que sea Quizás como los Inanutzel Durarán casi 15 minutos como máximo Evitar saturar los videos con muchas referencias a series Películas o animes que me gustan Subir los videos que prometí como el de Amon Luz O los mismos Icebergs pero como video oculto Y solo podrán verse por medio de enlaces de la sección de comunidad del canal Aparte de todo esto Agregaré al canal los videos cortos Ya que he visto que algunos canales lo hacen Por lo que estos videos cortos Serán partes de algunos videos que ya se subieron Pero que algunos me decían que fueran ciertas partes como individuales Sé que han surgido algunos canales igual de Megaman que suben video memes Pero como no he visto más que el puro título y carácter de estos Y porque me aparecen en sugerencias No tengo la menor idea de como sean sus estilos o como hicieron esos videos Pero que si algún seguidor quiera decirme que cierto canal de cierto sujeto ya subió No sé un video de Megaman X7 como los Inanutzel como ejemplo Y que solo por esto yo no deba subir mi video o continuar con la sección Pues será ignorado porque yo solo estoy al pendiente de mi canal y lo que yo suba Si acaso que algún seguidor me diga que alguno de otro canal me mencionó como ya lo han hecho Pues si veré ese video pero yo solo estoy para el canal Lo digo porque cuando quise agregar cosas nuevas al canal como hace tiempo que quería hacer una sección de noticias Alguien me dijo que otro ya lo hacía Dándome a entender que no debía hacerlo y ya jamás lo hice Como último algunos me han dicho que haga videos Sobre que explicara algunas cosas sobre Megaman Como de algún personaje o cosas así Pero como tuve esa experiencia con los icebergs No creo los haga por el momento Si acaso jaré esos pero en forma más de meme que algo serio Ya que aparte no quiero desinformar con algo que diga y empiecen polémicas o problemas Creo sería todo lo que tengo que decir Espero ser más activo en el canal y subir más videos Y creo que con los videos cortos será algo que ayudara al canal Eso espero Ojalá no me salga mal esa idea como algunos videos Donde me esforcé por ponerle ciertas cosas Y terminaron con 5 me gusta Y videos que hice en 10 minutos Llegaron a tener 800 me gusta Esto como ejemplo Bien eso es todo Los veo en otro video Y'all move Y'all move